El tenis como lo conocemos tiene un montón de reglas, unas más fáciles y otras más difíciles de cumplir Pero el día de hoy vamos a centrarnos en las 7 reglas que a mi parecer son las más extrañas del tenis Y ojo, quédate hasta el final porque conocerlas te puede salvar la vida en un partido de tenis Vamos a darle Primera regla, tirar la raqueta para impactar una bola Normalmente alguna vez te hayas preguntado si esto es legal De pronto cuando estamos en la red nos van a hacer un passing shot y no alcanzamos si decidimos tirar la raqueta Incluso en televisión han habido momentos en donde tiran la raqueta, la raqueta golpea la bola, la bola pasa al otro lado pero el punto no va ¿Por qué? Porque según el reglamento el jugador cuando golpea la bola debe tener sí o sí la raqueta en su mano No puede golpear la raqueta a la bola si esta no está en la mano de un jugador Así que ten esto presente, la raqueta siempre debe estar en la mano, no vale la pena tirarla Más bien tírate tú, esa es la famosa voladora que también hemos visto en algunos partidos y que sí es válida Tú te puedes perfectamente tirar con la bola, con todo tu cuerpo, con la raqueta en la mano, pasarla y ese punto sí sería válido Vamos con la regla número 2 Golpear la bola en campo contrario Camilo, eso sí se puede Ojo, se puede solamente si la bola ya picó en tu campo y luego por ejemplo por el efecto o por alguna razón la bola se está devolviendo al campo de donde venía Al campo del rival Ahí sí se puede pasar la raqueta de la red y tocar la bola y ganar el punto, ojo, sin tocar la red Pero por ejemplo, si la bola viene muy alta y tú no sabes si va a pasar de la red y no quieres esperar y pasas tu raqueta Ahí el punto es inválido, ahí el punto no valdría Ojo con esto porque muchas personas por las ansias de ganar una bola que viene fácil, pasan la raqueta y tan pronto pasan la raqueta Si la bola no ha picado en su campo, esa bola se considera mala y el punto lo pierdes automáticamente Así que muy atento, yo siempre espero a que la bola pique y si de verdad está muy dudosa, dejo, dejo que pase lo que tenga que pasar Si la bola se tiene que quedar en la malla, se queda en la malla Si pasa por un poquitico, miro a ver cómo resuelvo, pero siempre espero a que la bola pique Regla número 3 No impactar la pelota cuando sacas y aún así hacer el movimiento Camilo, ¿cómo así? Si no impacto la pelota, ¿por qué sería malo el punto? ¿Por qué sería falta? Eso se considera falta Porque cuando tú haces el movimiento, prácticamente estás dando a entender que tenías la intención de golpear la bola Pero que simplemente, por alguna razón, en ese momento no la golpeaste Resulta un poco difícil creer que no vamos a poder golpear la bola en el saque de tantas veces que lo hemos hecho Pero créeme que ha ocurrido Ha ocurrido, ya sea por el sol, ya sea por un mugre en el ojo Y tú haces el movimiento, no golpeas la bola, pero haces el movimiento y terminas el movimiento Se considera automáticamente falta y tú tienes que hacer el segundo servicio O si es segundo servicio, te doblas y pierdes el punto Así que ten esto presente Es mejor parar el movimiento antes de hacerlo Y dejar caer la bola y ahí la puedes volver a agarrar La puedes volver a tirar y ahí sí hacer el saque Regla número 4 Golpear la pelota dos veces en el mismo intento En el mismo golpe, en el mismo swing Esto no está permitido A veces, por ejemplo, cuando llegamos a una bola muy al límite Cuando llegamos a una bola muy apurados Y tratamos de golpear la bola Tratamos de cachetearla, ya sea con la muñeca Incluso con el marco Hay ocasiones en que la pelota alcanza a tocar dos veces la raqueta Por ejemplo, la tocamos con el marco Luego la tocamos con la cuerda de la raqueta Y la bola pasa Esto no es válido No se puede golpear la bola dos veces En un mismo swing, en un mismo golpe Así que tenlo presente para que no empieces a pelear Por algo que está prohibido Han habido ocasiones que en medio del punto Algún accesorio, ya sea el público, de los jugadores O incluso una bola Entra a invadir el campo En ese momento, el punto se debe parar Porque es una interrupción que se le da el nombre de LED Con L, LED De esa manera, nosotros sabemos que el punto se debe repetir Porque fue interrumpido ya sea por una bola Porque fue interrumpido ya sea porque un espectador lanzó algo a la cancha Que sucede poco en realidad Porque fue interrumpido incluso por un pajarito Han habido ocasiones en que pasa un pájaro por la pista Y justamente la bola golpea al pájaro Y en esa ocasión hay que repetir el punto No es el punto ni para el rival que no alcanzó a responder Ni para el rival que le pegó al pajarito Entonces debes tener esto presente para saber que cuando hay una interrupción en el campo Ajena a los dos jugadores Y sin intención por parte de alguno de los dos jugadores La bola debe repetirse Pero si al contrario Hay una intención por parte de los jugadores Por ejemplo, uno de los jugadores se ve muy apurado Muy apretado y decide quitarse la gorra y lanzarla a la cancha Y decide decir LED Interrupción Esto se llama hindrance Y esto es un juego antideportivo Por decirlo así Eso se llama hindrance Y es sancionado En esa ocasión, como fue intencional Si pierde el punto O también Si tú llegas a hablar durante el punto Si llegas a cantar una bola Y luego quieres seguir el punto Ahí sí puede ser sancionado Pero cuando es involuntario Como el caso del pajarito Ahí sí se debe repetir el punto Regla número 6 Los jugadores en su juego de saque Tienen 25 segundos entre punto y punto Desde que se termina el punto Hasta que comienza el primer saque Tienen 25 segundos de descanso Literal Para hacer lo que tú quieras Si tú te quieres sentar en la cancha En la mitad de la cancha A descansar 10 segundos O 15 segundos Puedes hacerlo Desde que realices el primer servicio Antes de esos 25 segundos Está totalmente permitido Estos 25 segundos Puedes usarlos para ir a tomar agua Ahora que está de moda El famoso coaching Para ir a hablar con tu entrenador O simplemente para descansar Ahora Si estás recibiendo Tú muy respetuosamente Debes seguir el ritmo del sacador Es decir Tú no tienes esos 25 segundos Cuando estás en la devolución Cuando estás devolviendo Cuando no es tu game de saque Tú no los tienes Cuando estás sacando sí Pero cuando estás recibiendo No los tienes Así que debes ser respetuoso E ir al ritmo del sacador Si el sacador se está demorando 15 segundos Y no los 25 Debes respetar su ritmo Si está demorándose los 25 No puedes apurarlo Así que ten esto muy presente Para que te evites discusiones en el campo Regla número 7 Y esta regla probablemente La hayas cometido en algún momento Porque no pasa En los juegos de los profesionales No pasa en la televisión Y es En las bolas dudosas Invadir el campo del rival Para ver la bola Por ejemplo Si tú estás jugando un partido Sin juez Que muchas veces se juegan sin juez Simplemente Hay un recogepelotas Y hay un juez general Para todas las canchas En el momento Que hay una bola dudosa En el campo de tu rival O incluso En tu campo Ninguno de los dos jugadores Puede invadir El campo contrario Para ver Qué fue lo que pasó Para ver si la pelota fue buena O si la pelota fue mala El jugador contrario O tú Pueden reservarse El derecho de decirle No, no puede pasar Y tú Como jugador Respetuoso de tenis Si quieres pasar el campo Le debes pedir permiso Primeramente O al juez Si existe un juez O al jugador Claro está Que cuando existe un juez Simplemente El juez se baja Mira la pelota Y no hay necesidad Por qué pasar Porque la decisión Que toma el juez Es la decisión final Normalmente sucede Cuando no hay jueces Y tú tienes que pedirle Permiso al jugador Si quieres pasar Pero el jugador Aún así Te puede decir No, esperemos al juez ¿Listo? Esto lo puedes hacer Perfectamente No significa Que está siendo grosero No significa Que está siendo envidioso Por no dejar pasar al rival Es una regla del tenis Y la puedes hacer cumplir ¿Por qué? Porque hay jugadores Indecorosos Irrespetuosos Que quieren pasar al campo Del rival Para borrar la bola Para simplemente Ponerle el pie encima Para tratar de Marcar otra bola Para tratar de buscar otra bola Y así Enredar el punto ¿Listo? Así que tú puedes Reservarte ese derecho De admisión A tu parte del campo En el momento Que tú desees En el momento Que haya una bola dudosa Así que bien Estas fueron las siete reglas Que a mi parecer Son extrañas Y no son tan comunes No son tan comunes Como por ejemplo La falta de pie ¿Verdad? No son tan comunes Como por ejemplo El net Que se debe repetir el servicio No son tan comunes Como por ejemplo El warning Por decir palabrotas O por pegarle a la raqueta O por abuso de pelota No son reglas Que normalmente Conozcan todos los tenis Estoy seguro Que alguna de estas reglas No la conocías Así que déjame saber En los comentarios Cuántas no conocías Y también Si te gustó este video Dale like Activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de los videos próximos Y nos vemos En un próximo video Tenista Que la raqueta Te acompañe A donde vayas Ah Suscríbete al canal ¡Gracias!